Nos quejamos de este aislamiento, pero pensar en muchas personas que viven dentro del sistema manicomial, que realmente viven aisladas y que para ellos este cambio de paradigma con la posibilidad de generar emprendimientos, de salir, fue todo un hito en sus vidas, en su recuperación. Estamos hablando del emprendimiento a las Emilianas, que con la cuarentena otra vez sufrió un golpe. Le vamos a agradecer a Nicolás Trempos que está en contacto con nosotros vía Skype para que nos cuente sobre este proyecto, que muchos tal vez no conocen, pero también cómo ha impactado la llegada del COVID-19 al trabajo que ellos realizan. Nicolás, buena mañana, bienvenido arriba a Santa Fe, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás? Nosotros queriendo saber, queriendo saber, ¿cómo los impactó a ustedes? Está siendo duro comercialmente, bueno, nos quedamos sin este ingreso más importante que teníamos, que era el servicio de cánteris. Eh, la pequeña parte de ayer, el tiempo de pescar, ahora, está como el cliente, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. Bueno, a ver que bueno, aparte de ser fiscal, que para Mirana es una sociedad conformada de que no ha necesitado algún diseño de equipo, de equipo de trabajo, de la acción, de que en todo nunca dejó de asistir a la población que conforme a Mirana, incluso más que antes, digamos. Nicolás, el trabajo que ustedes realizan, sin duda, podemos decir que iba creciendo y este ha sido un golpe muy duro, ¿no? No solamente para quienes forman parte del proyecto, sino para lo que ustedes venían realizando. Sí, sí, sin duda la duda, porque aparte el año pasado tuvimos la suerte de que no den la concesión de la cantina del Semafé. En este momento la cantina, bueno, está cerrada porque tiene jodidas y eso, bueno, también impactó bastante. ¿De cuántas personas estamos hablando que integran las semilianas? Sí, son las 18 o las 20 personas en este momento más el equipo de coordinación. Pero, bueno, nosotros estamos muy en contacto con todo lo que es la FED Nacional de Espresasal y están todos pasando más o menos por lo mismo, ¿no? Están tratando de ver cómo se reinventan y cómo transitan estos meses. Sí, justamente ahí quería apuntar, ¿no? Cómo es el acompañamiento, cómo se, de alguna manera se está, ¿no?, con estas personas en un momento difícil de atravesar. Sí, tratamos de nunca perder el contacto con ninguno de los interesantes. Todo el tiempo hicimos visitas a las casas, hicimos acompañamiento telefónico y, bueno, volvimos lo antes posible porque, si bien es un riesgo, es un dispositivo de salud y es necesario, parte del tratamiento de muchos de los interesantes de señalar, asistir todos los días a una hora al emprendimiento, ¿no? ¿Ustedes notan, Nicolás, un retroceso, quizás, que generó el primer tiempo de la cuarentena más estricta en esta recuperación, en esta reinserción de los chicos también? Sí, sin lugar a dudas, pero bueno, tratamos de volver con alguno del hospital, que nosotros en la planta de producción la tenemos dentro del Milán. Y, por suerte, hay un equipo de emergencia, digamos, armado con esto del COVID, que nos está asesorando todo el tiempo cuántas personas podemos estar por destruir la planta, cuántas no, bueno, qué resultados tenemos que tener para cuidarnos, ¿no? Nicolás, muchísimas gracias por este tiempo, por habernos reflejado cuál es la realidad que atraviesan quienes forman parte del proyecto Emilianas y cómo, de alguna manera, la están tratando de sobrellevar y reinventarse en medio de lo que es esta pandemia. Sí, estamos, así es, para esta semana del Amigo, del Día del Amigo, que ahora es la Semana del Amigo, estamos largando un pack con nuestras galletitas ahí a un buen precio y la gente que quiera comprar puede buscarnos por Facebook y se lo acercamos a donde sea necesario. Gracias, Nico, y gracias a todos los chicos que integran las Emilianas y a colaborar, que es lo más importante para que estos chicos logren la autonomía que necesitan y la recuperación por la que tanto obregan todos ustedes. Gracias, ¿eh? Gracias, Pérez. Adiós.